¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día vamos a ver un ejercicio que va a hacer... Vamos a pedirle al usuario que ingrese, por ejemplo, un número entero y que en base a ese número, si dibuje un cuadrado, por ejemplo, ingresa 4 y tiene que ser 4 de ancho y 4 de largo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí, para hacer las figuras, por ejemplo, un cuadrado va a ser un cuadrado de asteriscos amarillo. Para hacer las figuras vamos a, como les explico, utilizar for, un for dentro de otro for. Entonces va a ser for int i, i menor a quien, i menor a... i menor a... ¿Cuánto? ¿Cuánto? A n, que es lo que vamos a solicitar que entre. y, i empieza en 0 ya. Entonces vamos a poner acá otro for que va a ser int. Ahora va a ser, por ejemplo, j y 0 aquí va a serin. Entonces ya lo tenemos. Vamos a poner do, do while macho u canta, para que desaparezca así diferente. y vamos a poner si ahora ingrese un número del 1 no, un cuadrado de 1 no, del 2 al 30 cuadrado de 30, wow, va a ser un cuadrado bien grande 30 creo que es mucho a 20 porque no sé si la consola lo va a adecuar entonces sería así, mayor mayor y acá va a ser n y para que no haya confusiones vamos a declarar una vez n y va a ser while, es todo lo contrario como ya lo vimos, entonces si es del 2 al 20 tiene que ser, si el ejercicio nos dice que tiene que ser entre 2 y 20 vamos a hacer que sea menor de 2 y mayor que 20 entonces sería 2, menor, bueno, sería n menor que 2 o porque es menor que 2 y es mayor que 2 y menor que 20 y lo contrario sería menor que 2 o mayor que 20 entonces sería n, n es mayor a 20 entonces ya tenemos nuestra condición que en el do while es todo lo contrario de lo que nos dicen y bueno ya simplemente tenemos que graficar el cuadrado de asterisco entonces vamos a poner si out, menor, menor y va a ser asterisco asterisco y aquí va a ser console juntos for the ground color igual console color de que color dijimos? amarillo yellow esto va a ser amarillo listo nuestros asesorisco van a ser de color amarillo entonces aquí si out va a haber un salto de línea y acá va a haber un getcha y listo ya tenemos nuestro ejercicio del cuadrado hecho es algo sencillo por ejemplo acá ya declaramos la variable el do while va a validar esto va a validar los parámetros aquí se escribe lo contrario a lo que te piden y aquí este for va a ser para filas entonces vamos a poner filas y este va a ser para columnas columnas listo y lo que nos va a imprimir console for the ground color hay dos opciones también hay console 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 background color background es el fondo y for the ground color es en sí el signo entonces si ponemos for the ground color de un asterisco el asterisco el asterisco va a ser de color amarillo en cambio si ponemos background color el fondo del asterisco va a ser amarillo entonces lo dejamos en for the ground color y ya entonces acá va a validar esto va a crear las filas no las filas las filas que son así de largo y a j va a ser las columnas las columnas que son así para abajo con forma vertical entonces termina el for y va a haber un salto de línea por ejemplo ya creo la primera fila con su columna sus columnas entonces la primera fila con su columna está creada va a ser un salto de línea y va a crear las otras vamos a entrar a excel para que seguir mejor donde está donde está que es el office aquí aquí este ejercicio es súper sencillo de entender no es nada complicado no es nada del otro mundo aquí vamos a ponerlo así vamos a ponerlo acá y vamos a decir por ejemplo ya que sea un cuadrado de 3 no de 3 no de 4 no de 3 de 3 para que no se vea muy largo va a ser de 3 y entonces este va a crear las filas fila 0 o sea este va a ser 0 este va a ser la fila 1 la fila 2 la fila 3 la fila 4 la fila 5 la fila 6 la fila 7 la fila 8 bueno es de 3 no si es de 3 3 acá hay 3 valores entonces acá hay 3 empieza en 0 entonces la fila la fila 0 va a crear su fila de asteriscos ¿no? y esta va a ser la columna o sea las columnas son estas y entonces la columna pero de que de la primera fila entonces aquí sería el asterisco aquí sería el asterisco y aquí sería el asterisco si no lo hacen con doble for no les va a salir entonces después termina este for y va a ir acá al salto de línea el salto de línea es para que pase a la siguiente línea entonces va a pasar a la siguiente línea y se va a crear toda esta fila asterisco asterisco ah disculpen creo que me ha hecho otra cosa eh ya esto sería asterisco esto sería asterisco y esto sería asterisco listo acá se queda ya la segunda fila y acá se crea ya también sus columnas de esta fila uno, dos y tres asterisco ¿no? después sale de este for va a haber un salto de línea y va a crear esta fila y ¿por qué? cuando me chupo esto me pasa esto creo que tomo ese clic y a aceptar entonces acabo de poner asterisco acabo de poner asterisco y asterisco entonces se crea esta fila esta fila de acá con sus respectivas columnas y listo esto sería un cuadrado de tres ¿no? este sería un cuadrado de tres esto sería un cuadrado de tres ¿no? esto sería un cuadrado de tres vamos a ingresar por ejemplo uno nos va a pedir de nuevo vamos a ingresar de cuarenta vamos a ingresar veintiuno nos va a pedir de nuevo entonces del dos al veinte yo quiero un tres como ya hemos quedado ¿no? entonces pongo tres y me hace un cuadradito de tres no parece un cuadradito ¿por qué? porque acá es como que uno, dos, tres uno, dos, tres pero más por ejemplo un rectángulo entonces lo que vamos a hacer es crearle espacio así entonces vamos a poner tres tres y ahí está nuestro cuadrado y ya eso sería todo por ejemplo si ponemos cuadrado de queremos que sea el cuadrado de siete uno va a crear un cuadrado de siete si queremos que sea un cuadrado de diecinueve nos va a crear el cuadrado de diecinueve datos wow, sin maria si queremos que el cuadrado sea de bueno, como hemos valido hasta veinte pero yo no queremos que sea de veinte si valida diecinueve tenemos que sea un cuadrado de treinta treinta acá de treinta entonces le damos bueno, va a ser de veintinueve porque es menor que treinta, ¿no? veintinueve y va a crear el cuadrado de veintinueve que es grandazo y nada, esto ha sido todo espero que les haya servido he tenido que hacer un corte por cosas que pasaron cosas que sucedieron pero bueno, ya eso es, en fin espero que les haya servido que les vaya bien la semana bueno sí y nada cuídense mucho los veo en el siguiente video adiós y nada no 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 Gracias.